En este caso nos están diciendo en la figura hay el valor de x si de a es igual a db y es igual a dc. Como verás, este triángulo viene a ser isósceles, ¿verdad? Y si es isósceles, se supone que si yo pongo alfa por acá, tendría que ser alfa por acá. Si vemos este triángulo que viene a ser isósceles, al ver que este es θ, el otro también tiene que ser θ, ¿verdad? Muy bien. Ahora, se supone que este ángulo es un ángulo llano o se estaría hablando de ángulos suplementarios, ¿verdad? Y si son ángulos suplementarios, se supone que este ¿cuánto vale? 80. Mira, alfa más θ es 80. Pero mira, este de acá ¿cuánto vale? También tengo alfa más θ, ¿no? ¿Qué vale cuánto? Vale 80, ¿verdad? Ya pues, si nos fijamos acá que viene a ser un cuadrilátero cóncavo o un bumerán, vemos que la suma de los tres ángulos internos es ¿cuánto? Este externo. Pero ya este es 80. Este es 80, entonces 160. Y evidentemente, al ser un ángulo llano, o hablar de ángulos suplementarios, ¿x cuánto vale? 20, pues, ¿no? Ya está. O sea que la clave del problema número 6 viene a ser avioncito. Buenas tardes.